Agua Nile Agua Nile Santo Imortal Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Oye, todo el mundo reza, que reza Porque se acabe la guerra Y esto no se va a acabar Esto será una rareza Oye, y que Dios bendiga la humanidad Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Ay, tamores rumacuyi, tamores rumacuyi Oye, mírate, cuidado, que la sonora va a llegar Agua Nile, Agua Nile, May, May Ay, Jesucito Santo Agua Nile, Agua Nile, May, May Que paren la puerta Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Ay, aguante Aguanile Dima, timbalero Aguanile Bueno, bueno Aguanile Alejandro Fuentes, Gonzalo y Miami Aguanile Carsele Agua Gonzalora Carsele Aguanile Aguanile Tante Vargas Aguanile Carsele Cemento Carsele 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 Carsele